Bueno, el día de hoy abriremos el nuevo disco de Jennifer López, J.Lo, titulado A.K.A. Aquí está, salió aquí en México apenas hoy, o apenas en estos días, y me gusta, me gusta mucho el arte, el color rojo, así muy intenso. Ella salió muy guapa, con mucho Photoshop, claro está, pero muy guapa, signo de mayores de 18, y bueno, lo compré sin descuento esta vez, porque ya tenía ganas de comprarlo, ya lo escuché por YouTube, y me gustó, me gustó, me gustó, por si me gusta mucho Jennifer López, no lo niego. Yo ya esperaba este disco, después de Love, luego de Dance Again, Dance Again, y ahora este inédito, A.K.A., está padre, yo ya lo escuché, y me gusta. Vamos a ver cómo es por dentro, qué bonito está, rojo también, qué muy sexy. Bueno, pues aquí está, muy bonito el arte, vamos a ver cómo es el bucle. Muy bien, pues empecemos, aquí está J.Lo. Fotos y los créditos, las canciones. First Love, una canción bonita. A Lo y a Papi, eso no me gusta tanto, la verdad. Pero en general, en general es un disco muy J.Lo, muy a su estilo, bien logrado a mi parecer, mejor aún que Love. Y ojalá pues tenga el éxito. Vete, qué bonita foto, qué guapa sale. Bueno, las fotos están muy padres, el arte me encantó, me encantó. Y los agradecimientos, y el buen trasero de J.Lo. Muy bien, me gusta. Me gustó mucho el arte, me gustó el disco. Y ahí está, A.K.A., de J.Lo, y saludos a la banda.